Y si me llevo a la misma confusión, tendría que apuntarte en un corazón. Pues no me sigo en un rato contigo, si por un tiempo no sé nada de ti. Y si me llevo a la misma confusión, tendría que apuntarte en un corazón. Y si me llevo a la misma confusión, tendría que apuntarte en un corazón. Y si me llevo a la misma confusión, tendría que apuntarte en un corazón. Y si me llevo a la misma confusión, tendría que apuntarte en un corazón. ¡Suscríbete al canal!